¡Vamos, compañeros! ¡Esta se la saben! ¡Vamos esperando la pista! ¡Y eso dice! ¡A ver todos con las manos arriba! ¡Eso! ¡No rompas mal, mi pobre corazón! ¡Te estás pegando justo y quédelo! ¡Si quieres poco mal, mi pobre corazón! ¡Me harás mil pedazos, quédelo! ¡No soy lo mejor! ¡Mi túnica opción! ¡No tengo más partido que mi amor! ¡Dime algo, ven y bien! ¡Ya no me hagas perder! ¡Será siempre mi nena como el sol! ¡Me gusta vivir bien! ¡Te juro que tal vez! ¡Yo pueda darte algo de valor! ¡O te gasto en amor! ¡Y con mucho calor! ¡No quedo en calle y las te atienden!